Hola amigos, estoy súper emocionada porque acabo de terminar una de mis reuniones de coaching y en este caso estaba hablando con alguien que estaba teniendo situaciones con su pareja en estos días por supuesto porque han sido unos días de conocernos mejor, de entendernos mejor y me encanta, hablamos 35 minutos porque estas reuniones que estoy ofreciendo de coaching ahora son de media hora y no nos estamos llevando bien, estamos teniendo encontronazos, estamos faltándonos el respeto con palabras estamos durmiendo en cuartos aparte, o sea una serie de situaciones que se estaban enfrentando que ellos dos estaban enfrentando y sin embargo pues empecé a llevarlo por cómo están tus necesidades básicas tienes comida, tienes café, porque yo sé que él bebe café, tienes papel de inodoro tienes lo básico, la comida, agua, electricidad hay gente que ya hasta sobrellevamos en Puerto Rico la necesidad del agua y de la electricidad cuando vino María sin embargo ahora estamos en nuestras casas mucho más cómodos con agua y con electricidad así que le dije bueno tienes todas estas necesidades básicas cubiertas y me dijo sí me dice pero quiero llevarme mejor con mi pareja y hablando y hablando me cuenta que se dio cuenta que lo que pasó fue que él explotó que aguantó y aguantó y explotó entonces qué pasa ahí estamos hablando de asertividad amigos asertividad asertividad